Cuenta una antigua fábula hindú que habían tres hombres muy sabios buscadores del sagrado elefante blanco el cual no era simplemente un mito para ellos sino un verdadero ejemplo viviente de la más elevada divinidad y él representaba la verdad más exaltada eran tres insaciables peregrinos embarcados en la más noble exploración de los misterios universales tres ancianos venerables inquietos como los niños y con una mente capaz de abarcar lo inesperado lo nuevo lo trascendental los tres tenían una peculiaridad física ira que eran ciegos de nacimiento pero para ellos eso no era ningún obstáculo que les impidiese continuar su búsqueda sagrada ya que como es sabido son los ojos muchas veces los que nublan y ciegan la realidad porque para los ojos físicos todos son apariencias pero para el sabio que reconoce esto mira con los ojos del alma con los ojos de la intuición cuando así se mira las apariencias se desvanecen y la esencia queda desnuda nada queda oculto a los ojos del alma tras buscar por varias ciudades exhaustos llegaron a un poblado sencillo donde un anciano lugareño amablemente les indicó donde según decían los antiguos sabios del poblado podían encontrarlo estaban ya ciertamente muy cerca y con decisión y firmeza henchidos de alegría se introdujeron en el interior de la selva y anduvieron durante toda la mañana y como eran ciegos agudizaron al máximo sus sentidos cayó la tarde y los tres estaban exhaustos pero seguían buscando con entusiasmo entusiasmo digno de los verdaderos buscadores y por fin los tres oyeron y hasta olieron la inmanente presencia del grande y sagrado elefante blanco profundamente emocionados y como si de un relámpago se tratase los tres ancianos salieron corriendo a su místico encuentro hasta los árboles se apartaban por compasión al verlos venir había llegado el momento el mágico encuentro entre lo buscado y el buscador entre lo profundamente invocado y la respuesta de una evocación divina a la altura del tesón y la perseverancia mantenida durante años incluso vidas uno de los ancianos se agarró fuertemente a la trompa del elefante otro con los brazos completamente abiertos se abrazó con poderosísima fuerza una de las patas del paquidermo y el tercero se aferró amorosamente a una de sus grandes orejas ya que el elefante sagrado estaba plácidamente tumbado sobre unas hojas cada uno de ellos experimentó sin lugar a dudas un sinfín de emociones de experiencias de sensaciones tanto internas como externas y cuando ya se habían colmado por la bendición del sagrado elefante se marcharon eso sí profundamente transformados regresaron a la aldea y en una de las chozas los tres en la intimidad relataron y compartieron sus experiencias pero algo extraño empezó a ocurrir empezaron a elevar las voces y hasta a discutir sobre la verdad el que experimentó la trompa del elefante dijo la verdad es larga rugosa y flexible el ciego anciano que experimentó con la pata del elefante dijo eso no es la verdad la verdad es dura mediana como un grueso tronco de árbol el tercer anciano que experimentó la oreja del paquidermo indignado con tantas blasfemias dijo la verdad es fina amplia y se mueve con el viento los tres aunque sabios y hermosas personas no se entendían no se comprendían y decidieron marcharse cada uno por su lado cada uno por su camino viajaron por muchos países difundiendo su verdad crearon tres grandes religiones y fue rápida su expansión esto fue posible porque tocaron la verdad y la predicaron honestamente por todo el mundo desde el corazón los tres buscadores habían llegado a encontrar la divinidad pero no percibieron su amplitud sino que se limitaron a experimentar una parte no el todo y por lo tanto aunque sinceros en su búsqueda y en su servicio erraron en su propia limitación mental